Sí, bueno, es la puesta en valor nuevamente de esta piscicultura, de una actividad que nosotros cuando llegamos a la gestión del Ministerio empezábamos a ver la acuicultura como una actividad preponderante para la provincia de Río Negro. Siempre la pesca fue extractiva, pero el mundo consume pescado producido. Es una mirada que inclusive creamos la dirección de manera anticipada, luego la creó el Gobierno Nacional, y entendíamos que la actividad tenía que tener este nuevo empujón, no solo porque es una actividad importante en lo económico, sino también en lo turístico, recreativo, y que genera mucho ingreso de divisas a partir de la actividad deportiva. Entonces esta puesta en valor nuevamente de la piscicultura, de su equipamiento, con un guardapesca también, y una nueva conexión con los pescadores tradicionales del lago Pelerini para empezar a tener una visibilidad, para que en realidad también empiecen a entender que todo este trabajo que se está haciendo es para ellos, lo que significa la siembra, la resiembra, y también la parte productiva de un lago que, por otro lado, se empezó a gestar la pesca de carpa, que también es una limpieza, porque en definitiva es una especie invasora, que ha dejado a gran parte de la fauna autóctona, como era el pejerrey, y la perca fuera de espacio. Y bueno, eso creo que hoy se está empezando a visibilizar, y este apoyo del Gobierno Provincial a un lugar tan emblemático como es el lago Pelerini para todos los valletanos y para toda la provincia de Río Negro. También el procesamiento hoy se está dando en otra provincia, se compra la carpa entera, pero sí es importante saber que salieron 25.000 toneladas, ese volumen, los 25.000 kilos que viajaron, le permitieron un ingreso a los pescadores para también poder vedar el pejerrey, y la pesca del pejerrey, darle ese espacio para que tenga la reproducción, cosa que desde hacía muchos años no podía tener veda prácticamente al lago Pelerini, porque es una actividad económica, es el sostén de muchas familias de esta localidad, y lo importante es que hoy, a partir de la pesca con carpa, le estamos dando esta posibilidad de recuperación al pejerrey, y hoy con la piscicultura lo que va a ser la siembra, y generar un potencial en la pesca también deportiva, que era muy atractiva en esta zona y que hoy realmente está bastante abismada.